El señor vicegobernador tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un cortito, porque nos conmueve todo lo que escuchamos, nos conmueve la presencia de Pepe, de Lucía y el recuerdo permanente a Juan Carlos Gené. Y este Senado, con todos los senadores, los compañeros que han venido, permanentemente anda buceando en la historia para certificar este presente y proyectar el futuro, no con una mirada retrospectiva, sino siempre activa y siempre porque hay tantas cosas por hacer. Nos sentimos seguramente más fortalecidos cuando podemos ver que la historia no empieza cuando no llega, sino que esta patria ha generado tanta expresión y tanta lucha y tanto compromiso y tanta calidad artística, tanto talento. Popular aparte, porque primero, estos teatros populares que tanto Alfredo, compañero y Pepe recién hablaban, son lugares absolutamente abiertos y no tienen ese halo academicista, sino que uno llega desde su laburo, desde su cotidianidad y rápidamente accede a la posibilidad de expresar. Solo aquellos sabios que conocen, el pueblo es tan sábio, conoce y expresa. Si no podemos expresar, nos están cercenando una parte activa de nuestra sensibilidad. Por eso es tan importante la expresión y por eso es tan importante revisar la historia para proyectarla, porque en el pasado se recrean nuevas formas, nuevas sintéticas, nuevos formatos, pero sobre una matriz de manifestación cultural. Yo lo escuchaba recién, mi compañero, revisar la obra de Gené y la participación de Pepe. Y también veo como que cada tiempo viene siendo distinto, porque ese reloj y el diablo de los años 60, 70, con la recuperación de la democracia, también fue un emblema de la participación popular. Y llegar a Don Segundo Sombra a través de esa mirada particular que tuvo nuestro creador, que tuvo Juan Carlos Geli. Y junto a Sotinamita, como diría alguna película de Hollywood, porque la verdad que esa conjunción casi natural que se ha dado, producto de la unidad de concepción, de la amistad, del compromiso con Pepe, creo que en el inglés se ha potenciado de una forma muy actual y muy profunda y muy interesante. Pepe recitó recién en el reportaje de esa milonga con que se rompía el silencio del teatro, se abría el... Creo que a veces, no sé si no estaba el telón cerrado al principio y arrancaba la milonga y después se abría el telón y aparecía el pueblo, que es Pepe vestido de blanco, con esa guitarra, contando lo que le pasó a Lucía recién, que quizá ella no sabía, pero estaba naturalmente en la memoria y en el tiempo todo lo que se contaba. Lo matarán muchas veces, pero siempre estará ahí. El pueblo, la mirada poética de Gené frente al devenir de nuestra patria, que ha sufrido tantas tragedias y tantos nacimientos como tragedias y reencontrarnos en la muchedumbre, en esa muchedumbre que no odia, en esa muchedumbre que ama, odian los pequeños sectores que quieren defender a cualquier precio el privilegio. Pero ese pueblo siempre estaba ahí, por supuesto en la época de San Martín, en la época de Artigas, antes, en esos 1806 y 1807. Estuvo con el acerte y viendo, claro, decía la historia oficial que no había fanplay como tirar acerte y viendo desde los trechos, bueno, el pueblo se defiende como puede y con ese heroísmo para defender su libertad. Y después la Revolución de Mayo y después los heroicos caudillos federales, desde el loco Dorrego que sufrió también la humillación de un fusilamiento terrible y Juan Manuel de Rosas y Alén y Yrigoyen y Perón y Cristina con Néstor transformando la patria en el 2003. Siempre estaba el pueblo en el protagonismo. Los otros episodios, claro, son más de palacio que tienen que ver con unos pocos tratando de imponer a fuerza de muerte, de tortura, de desaparición, sus ideas. Y siempre el pueblo en la multitud y expresando. Los talentosos nos hacen emocionar como Pepe, que hoy cumple 83 tirulos, 83 jóvenes tirulos porque siguen militando, porque siguen peleando. Y voy a decir que en lo personal de las cosas que más me han conmovido en esta tarea de colaborar junto con un amplio sector de nuestra patria en militar a favor de la democracia comunicacional es cuando tuvimos las reuniones con la institución que Pepe preside, con la SAGAY y pude escucharlo a Pepe Soriano y pudo venir Juan Carlos Ené junto con los compañeros a lo que era el viejo CONFER a poner también una palabra. Y era realmente conmovedor poder tener la oportunidad de escuchar tanta sabiduría y tanto talento creador. Por eso hoy homenajeamos a Pepe, homenajeamos a Juan Carlos Ené, en esos a todos los actores populares. Claro que Carlos Carela está presente porque es imposible no traerlo en este tiempo. Un hombre con tanto compromiso, con tanta profundidad, con tanta valentía. Lo recuerdo a Carela dando vuelta al mapa, la película Al rigor del destino y contando la historia desde otro lugar. ¿Qué es lo que vienen haciendo estos actores transhumantes? Que han triunfado en todo el mundo, muchas veces expulsados porque la incomprensión en nuestra patria tenía ribetes muy violentos y tuvieron que ir a España. Y ese generalísimo Franco que también hizo Pepe es magnán. Muy importante. Una figura, un actor, un criollo, haciendo de gallego. Bueno, como tantas veces Pepe revisó y expresó la inmigración como Don Bento en la televisión, otro de los personajes que tanto queremos. Y quizás, no sé si ahora ha sido antecedente a esa abuela que manchaba permanentemente, a esa nona maravillosa de Tito y por eso la cultura popular es así. Es como esto que nos juntamos acá, donde venimos todos despojadamente, donde queremos ser ceremoniosos y no nos sale, donde tiramos la bandeja, donde nos equivocamos con las flores. Y bueno, pero nos divertimos, lo vivimos con gran alegría, lo vivimos con gran entusiasmo y lo hacemos de corazón y sobre todo en el agradecimiento que tiene el pueblo a sus talentos. Así que Pepe es uno de ellos. Nosotros lo queremos muchísimo porque con lo que hicimos a Juan Carlos Ginejo, admiramos su lucha y lo que le llamamos a los paleros. El narcisismo es malo en todos los aspectos de la vida, no solo los actores que reciben el aplauso y a veces se enamoran del aplauso. También los jugadores de fútbol, los números 10 se enamoran de los aplausos y muchas veces divagan a la sombra y no ponen lo que tienen que poner. Y muchas veces los dirigentes políticos también se enamoran de sus jugadas y de su capricho y ponen el ego por sobre la construcción colectiva y eso lo tenemos que trabajar transparentemente porque es muy fácil para el sistema entusarnos con los egos y entonces convertirnos en una difusión más que en un aporte a la construcción colectiva. Por eso eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Quizá en este tiempo de proyecto nacional y popular con la conducción de nuestra Presidenta y con millones de ciudadanos comprometidos con conciencia y con organización, quizá lo más funcional es el ego. Por eso como yo no tengo ego o lo trato de trabajar permanentemente y frente a algunas opiniones que segmentadas se están viendo en la televisión, yo quiero decir que más que una operación mediática fue una equivocación mía suponer que el 7 de diciembre se iba a empezar a contar el año de desinversión. ¿Por qué? ¿Por qué fue una equivocación? Bueno, porque somos humanos y porque nos podemos equivocar y porque al mismo momento del fallo de la Corte recibí el llamado de una radio que me comunicó lo que la Corte había expresado y en esa emoción de haber esperado después de haber hecho todas las apelaciones desde la Autoridad Federal de Aplicación, respetando los procedimientos administrativos, criticando a los jueces de las cautelares, pero respetando sus fallos. La determinación de la Corte era lo que anhelábamos y teníamos toda la confianza que el texto de la ley se ajustaba a derecho y que iba a tener un fallo favorable, confiábamos en la construcción colectiva de ese texto. Y cuando un periodista, sin tener siquiera el texto adelante, me comenta los términos del fallo, supuse alegremente y rápidamente que a partir del 7 de diciembre iba a empezar el año de desinversión. A la hora recibí el texto de la ley y lo vimos con nuestros abogados y rápidamente nos dimos cuenta que el 7 de diciembre es el día en que se terminan los monopolios en Argentina. Por supuesto que rápidamente, una vez que tuvimos la certificación del texto, salimos a comunicarlo, pero es lo que no se dice. Por eso Pepe recién planteaba que nosotros tenemos una gran calidad actoral, excelente guionistas y tenemos un gran receptor de nuestro pueblo y ese gran receptor de nuestro pueblo cada vez está más avesado y cada vez sabe recertificar todo lo que lee, todo lo que oye y todo lo que ve. Nunca más repetimos, lo dijo la radio, lo dijo la televisión, lo leí en el diario. Siempre nos preguntamos quién está emitiendo. Esa recesión es una recesión activa, es una recesión donde cada uno le pone su carga y cada uno se hace las preguntas que se tienen que hacer, quién emite. Por eso a mí que tanto me han maltratado los medios del Grupo Clarín, y con orgullo porque cada vez que me maltratan yo pienso en la Presidenta, si la maltratan hacia nuestra Presidenta, si no han maltratado hacia Néstor, ¿qué nos queda a nosotros? Son pequeñas honras que podemos tener de prácticamente transitar ese mismo camino. Pero tanto que me han maltratado y que me han descalificado, ahora me quieren referenciar por un error que cometí, cometí un error muchacho. No, era un momento de mucha sensibilidad, era una noticia fresca y hablé alegremente. Bueno, también el ego que no tengo me permite reconocer los horrores. Y la vocación de construir una tercera democracia comunicacional, al cual lo instruyó nuestra Presidenta, la Presidenta Coraje, que logró que todos los sueños de todos los compañeros y los militantes y los ciudadanos de buena fe de nuestra patria desde siempre discutíamos en los gremios, discutíamos en las universidades la posibilidad de la democracia comunicacional. Lo que eso era lógico, lo que no era lógico es que una Presidenta asumiera ese compromiso, porque para los Presidentes, hasta la llegada de Néstor y Cristina, era más fácil arreglar con los grandes medios de comunicación y preservarse de esas tapas que volteaban a un gobierno. Entonces, era lógico que las universidades y los gremios se discutieran, o que no era lógico que en la Casa Rosada se discutieran esos temas. Por eso el coraje enorme de nuestra Presidenta, y por eso no necesita la mirada contemplativa de la historia, tiene el aporte solidario y afectuoso del amor de su pueblo hoy. Todo precisamente por ese coraje, y por esa vocación de servicio, y por esa construcción democrática. Treinta años de democracia en el lomo nos permiten tener esta institucionalidad, valorar las instituciones, aceptar la diversidad en el marco de la pluralidad y en el marco de la democracia. Pero nosotros, mientras no haya pluralismo definitivo en la Argentina, mientras todavía el monopolio sigue operando y alguien se quede con la voz que le corresponde al resto, en la conciencia de la resignificación de receptores activos, está garantizado el proyecto de la democracia comunicacional. Hasta el 7 de diciembre, más reflexivos que nunca, más activos que nunca, cada vez tenemos que tener la capacidad de advertir dónde está la punta del ovillo, descubrir la pata de la sota, porque se construye desde una vocación absolutamente distorsiva. Ya no se habla genéricamente, ya sobre un episodio X se hace una operación que tiene habitualmente mala fe. Ayer escuchaba algunos periodistas que reflexionaban acerca del rol que llevan adelante aquellos hombres de prensa que en función de una empresa salen a decir cosas que saben naturalmente que son falsas. Se construye muchas veces desde la falsedad. Por eso, en la intuición, en la capacidad de compromiso de nuestra ciudadanía y de nuestro pueblo, está la garantía de una sociedad cada vez más democrática. Y en el amor que tiene la cultura popular por sus talentos, por sus creadores, está también la posibilidad de seguir transformando nuestra patria en el marco del talento, de la expresión y de la manifestación artística que nos interpreta como ciudadanos. Ese teatro popular, esa música popular, esa danza es la condición objetiva por donde esa muchedumbre innúmera empieza a organizarse y a encontrar la salida política. Nuestros espacios políticos no son inventos de laboratorio, son la consecuencia de un pueblo que expresa culturalmente y que se organiza para que sus sueños y su lucha puedan llevarse a cabo. Muchísimas gracias. Gracias.